Bueno, el día martes 24 y miércoles 25 vamos a estar haciendo entrega de las 200 tarjetas, un poco más de 200 tarjetas alimentar que nos han llegado en el Polideportivo Municipal en el horario de 8, 30 horas a 13 horas. Vale recordar que en esta oportunidad no han llegado los mensajes como llegaron en la entrega de marzo que ANSES estuvo mandando unos mensajitos de texto, así que bueno, esperemos que los que tengan dudas se acerquen y quienes no figuren en el padrón o a quienes no les haya llegado la tarjeta se le vará la queja o el reclamo para que después puedan solucionar el problema, ¿no? Por ahora el monto es el mismo que se venía cobrando, según la información que tenemos del Ministerio de Desarrollo Social y como lo ha anunciado el Ministro, el monto se va a duplicar recién en diciembre. Lo que no sabemos es si se va a sostener en el tiempo o va a ser solamente por diciembre. En principio creeríamos que sería por diciembre, pero bueno, esperemos que se mantenga en el tiempo eso porque debido a la situación económica es un alivio para las familias de poder cobrar esto, ¿no? La entrega del bolsín navideño va a ser en principio gestionada por el municipio. Estamos gestionando a provincia algún tipo de... a ver si nos pueden entregar alguna caja navideña como nos han entregado en los últimos años con la gestión anterior y esperemos tener respuesta positiva con respecto a esto y si no, el municipio va a ser una inversión, como ha hecho también en los últimos años para que puedan llegar a las familias que menos tienen algún tipo de... del bolsín navideño para que puedan pasar las fiestas, ¿no? De la mejor manera. Todos conocemos la difícil situación que estamos atravesando no solamente por la pandemia, sino por la situación económica. Estamos en un tiempo bastante difícil, realmente como dije en una nota hace un ratito vemos a la gente desesperanzada, triste por la calle y bueno, es un año muy, muy difícil y bueno, queremos estar presentes como hemos estado todo el año, más ahora a fin de año. Martes 24, miércoles 25, el Polideportivo Municipal de 8.30 horas a 13 es para aquellas familias que tienen hijos menores de 6 años y que cobran la Asignación Universal por Hijo, justamente. Quien tenga alguna duda puede acercarse, que nosotros si no está en el padrón si no llegó la tarjeta, lo vamos a estar anotando para que después elevar este reclamo y que en una próxima entrega a ver si lo pueden solucionar. Que a través de ANSES se han sumado 524 asignaciones acá en Chacabuco con un monto, con una inyección a la economía local de 1.700.000 pesos alrededor de 1.700.000 pesos y que ahora a fin de año se va a estar cobrando el 20% de las asignaciones universales que antes se cobraba presentando la libreta sanitaria y la libreta escolar. Bueno, ese es un monto de 3.780 pesos que van a estar cobrándolo todas las familias. Así que bueno, estamos muy contentos también por eso porque es, yo te digo, es otro alivio para las familias. Gracias por ver el video.